Como un bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover Y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Supí al mirarte que al fin Se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Que siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido No sé Que hubiera sido de mí Mi amor Sin tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Sin el latido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida Odié con tu llegada Mi amor Así yo te imaginé Tan bella como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamorados Enamorados Sin tu mirada enamorados Sin tu mirada enamorada No sé Si no te hubiera sentido Nada tendría sentido Si no es contigo No sé No sé Que hubiera sido de mí Hubiera sido No, no Sin tu mirada enamorada No sé Si yo podría vivir Sin el latido de tu corazón Sin tu mirada enamorada El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido Sin tu mirada enamorada Sin tu mirada enamorada Sea Ni si Ni no Ni no Ni no Ni 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 no